Un comienzo nuevo Agustín La Pertosa Y Chabón en la guitarra Brian en la percusión Charlie al bajo Y Aníbal las palabras Dícese A veces solo me apetece desaparecer No tener que ver con mi ayer Borrar mi historia personal y empezar de cero Ver todo momento como un comienzo nuevo Me quiero emancipar de mi identidad Y ser solo lo que mi ser anhela Soy más que mi carne, más que mi carne Y sé que seré más que mi esquela Cuando lo necesario se convierte en accesorio Y lo accesorio es necesario Pasamos del amor al odio a diario En esta confusión tan clara, en este dulce calvario Conviven reyes de nada y mendigos de todo Que no comprenden que somos uno con el cosmos Tan perdidos como corderos con piel de lobo No pido ruido, eso se gana solo bobo Pierdo la calma pero mantengo el tono La idea asesina se canaliza a través del micrófono Es como coger un arma, quedarme solo Pongo en palabras los ideales que en arbolos Quiero matar a todos en rima Trajer un nuevo paradigma Vivir una vida digna Lejos de falsas consignas Amor, ayer fue por mi dolor y por mis estigmas Pero las palabras no sirven de nada Cuando son las almas las que quieren conectar Como transmitir el lenguaje de la mirada Como con el verbo podernos tocar Será que todo es tan falso que no sé ni lo que quiero Que voy tenso al cadalso por no ser sincero Que soy un dramaturgo más pa'l culto Que narra miseria Pero no viviré una vida entera viviendo a medias A veces solo me apetece desaparecer No tener que ver con mi ayer Borrar mi historia personal y empezar de cero Ver todo momento como un comienzo nuevo Me quiero emancipar de mi identidad Y ser solo lo que mi ser anhela Soy más que mi carne, más que mi carne Y sé que seré más que mi esquela Lo más jodido de estos que me puedo volver cuerdo Adaptarme a la mierda y agradecerlo Ser lo que quieren que sea Limitar mi ser Yo soy el que soy Me niego a ser un ser correcto Voy tambaleándome Cantándole a las cosas buenas Elevándome para poder ver Desde arriba el sistema Me quieren ver nao para garguia O por cantos de sirena Me quieren bajo el mar Pero quedo para un la arena Y eso los envenena Les sacan las espuelas Pues no me pillaron Ni con tele ni escuela Naná, no busco naa Solo encuentro lianas Como Tarzán después de saltar La vida es freestyle Solo tengo ganas De abrir las alas De levantar salas Y rular con rap por ahí Pero duermo muchas horas Pa' cambiar el mundo A mí que me despierten Cuando luchemos juntos Mientras todo se pierde Me encuentro a lo profundo Sé que algún día Dejaré de ser un vagabundo Y mientras soy lo que escuchas Y mi lucha es esto Mochila y capucha Yo voy con los puestos Puede ser que tenga proyectos Más grandes que mi presupuesto Pero eso no es un pretexto Pues tengo talento Y los cojones bien puestos Te noto lento ¿Quieres más? Vente pa' acá Let's go En este bucle Se disfruta y se sufre Cambia esa cara lúgubre Te llevo a donde cubre Sube a este nivel Donde todo se ve Más nítido El sonido tiene color ¿Qué lo ves? Que ardan títeres Que caigan líderes Que se alcen las voces Que sangren los dioses A veces solo me apetece Desaparecer No tener que ver con mi ayer Borrar mi historia personal Y empezar de cero Ver todo momento Como un comienzo nuevo Me quiero emancipar De mi identidad Y ser solo lo que a mí Ser anhela Soy más que mi carne Más que mi carne A veces solo me apetece Desaparecer La transformación Porque siempre hay vida Soy más que mi carne Más que mi carne Y sé que seré más que mi esquela Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Un comienzo nuevo Muy bien Qué bendecí Ah, ah, ah Gracias.